Centenarios Juegos Florales, fundados en 1916, Quetzaltenango hacia el futuro, teniendo presente el pasado. Certamen 85, 107 años de fundación, dedicado a la República de Chile y sus escritores. El jurado calificador, a cargo del país de la República de Panamá. Honra y gratitud a la República de Panamá, porque ha sido el faro que ha iluminado una vez más nuestro certamen, constituyendo a través de la academia esa ascoa encendida que prodiga la sabiduría, la investigación y la ciencia a toda Latinoamérica, y en particular a la ciudad de Quetzaltenango, recibiendo el beneficio de su aporte al novelísimo certamen. Nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura de la República de Panamá. ¿A quién sirvió como enlace para la integración del jurado calificador? Aleida de Gracia, jefa del Departamento de Ferias y Encuentros Literarios de la Dirección Nacional de Artes del Ministerio de Cultura. Panameña, con maestría en docencia superior, posgrado en literatura panameña, posgrado en administración escolar y licenciatura en letras y humanidades, con especialización en español. Presentamos a los jurados calificadores, a quienes las autoridades municipales y la Comisión Permanente del Certamen Literario Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, rinden su más sentido agradecimiento por el apoyo y tiempo invertido a Don Noren para la calificación de los trabajos ganadores que hoy conoceremos. Jurado en rama de teatro. Es premio nacional de literatura Ricardo Miró, 2015, en la sección de teatro y con obras publicadas, reconocido internacionalmente. Edgar Soberón Torchía, panameño, dramaturgo con estudios en cine antropológico en París y guión cinematográfico en La Habana. Licenciado en artes por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha escrito numerosas reseñas de cine y teatro, escritor y director teatral. Docente en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana. Y en la Escuela de Teatro de la Universidad de Panamá. Ganador de varios premios. Ganador dos veces del premio Ricardo Miró, en 1977, en cuento y en 1978, en teatro. Con obras publicadas, reconocido internacionalmente. Manuel Paz Batista, panameño, escritor, actor, productor de teatro, ingeniero civil. Ha participado como actor de teatro y televisión. Fue representante de Panamá en la sección de dramaturgia para el proyecto Carramato. En el año 2006 y en el 2018, para Iberescena. Ganador del premio Escena por Mejor Obra de Teatro Adaptada. En varias ocasiones. Ganador en el 2017 del premio Ricardo Miró, en la sección de teatro. Con varios premios acumulados. Actualmente es profesor de teatro del Instituto Panamericano en el Colegio Isaac Rabin. Es miembro de la Academia Panameña de Literatura Infantil. Imparte talleres. Es conocido nacional e internacionalmente. Elga Ferguson. Panameña, escritora, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jesuita de Guadalajara. MBA, con énfasis en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Coordinadora de Comunicación en Mercadotecnia de la Agencia para Autores Vuelo de Pluma. Condoctorado en Enseñanza Superior. Consul Honoraria de Panamá en Guadalajara, Jalisco, México. Como escritora, ha participado en siete de los ocho mundiales de escritores. Concursó en el certamen Ricardo Miró en Panamá con la novela Purificación, misma que posteriormente fue seleccionada en Coyoacán en Tus Letras, Ciudad de México. Ha participado en el Maratón de Escritores de Coyoacán. Es parte de la Antología de Cuentos del Taller del Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM. Cuentos del Sótano 5. No será eso lo que nos detenga. Y eso no será lo que nos detenga. Jurado en la rama de novena. Yolanda J. Hachau, M. Panameña, poeta, cuentista, ensayista, licenciada en español egresada de la Universidad de Panamá, con maestría en literatura hispanoamericana y posgrado en literatura panameña. Jurado del Premio Nacional de Cuento José María Sánchez, Universidad Tecnológica de Panamá. En el Concurso de Cuentos del Instituto Panameño de Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo. Del Concurso Nacional de Poesía Demetrio Herrera Sevillano. Y del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinano. Es asesora literaria de Editorial Norma en Panamá. Es autora de varios libros y ensayos. Miembro activa del Círculo Lingüístico y Literario Ricardo J. Alfaro. David Placen Robinson Orobio, panameño, poeta, cuenquista, ensayista y docente, empezó a escribir a los 14 años. Fue miembro del colectivo Umbral y José Martín y miembro fundador de la Asociación de Escritores de Panamá. Fue licenciado en Biología y Educación Media por la Universidad de Panamá. Fue diplomado en Literatura por la Universidad Tecnológica de Panamá. Ganador de múltiples premios. Con obras publicadas e invitado a diferentes encuentros de escritores. Se han publicado sus cuentos y poemas. Reconocido nacional e internacionalmente por su calidad y por su sensibilidad. Edilberto González Trejo. Panameño, escritor, traductor, trilingüe y abogado. Miembro de la directiva de la Asociación de Escritores de Panamá. Sus poemas han sido publicados en antologías en inglés y español, así como en revistas de poesía en España, Iberoamérica y Norteamérica. Se dedica a la gestión y promoción literaria y cultural de forma individual y colectiva a través de talleres, fundaciones y la propia Asociación de Escritores de Panamá. Con experiencia en traducción literaria, fundador de instituciones educativas y culturales y en libros de poesía publicados. Ha dictado conferencias en distintos escenarios a nivel internacional, en Asia. Como editor ha curado un número plural de antologías en varios idiomas. Con decorado por el Senado de Francia por sus aportes en el campo de la diplomacia cultural y la literatura. Marco Ponce Adroer. Uruguayo panameño, escritor y editor, graduado en Agronomía y Meteorología por la Universidad de Trabajo de Uruguay. Realizó estudios de posgrado en computación, administración de personal, edición, literatura, traducción, inglés, francés, escritura técnica, escritura creativa, desarrollo humano, psicología evolutiva y no violencia en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y España. Es fundador del movimiento humanista en Panamá. Ha escrito cuentos, poesía, teatro, novelas, ensayos y artículos de prensa. Y publicado en revistas literarias y diarios de la localidad. En el 2009 le fue otorgado el premio ACCESI del Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez, con su obra Entonces Percibo el Silencio, publicada en 2016. En 2019 obtuvo el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinam, con el libro De Cuentos Esquirlas. Jurado en la rama de poesía. Dane Burjate Bussin Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, 2019, por su obra Mestizaje, Mujeres y Mitos. Traductora, docente y escritora de amplia formación humanística en Europa, Estados Unidos y Panamá. Estudió semiología de la traducción con el famoso escritor italiano Humberto Eco. Ha publicado cuentos y artículos en múltiples revistas, periódicos y antologías. Es una reconocida escritora a nivel nacional e internacional, con una destacada trayectoria. En Grecia obtuvo la maestría en lenguaje y literatura griega moderna por la Universidad Tesalónica y posee maestría en lenguaje y literatura española por la Universidad de Barcelona, España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!